Seguimos informando en C9 y vamos junto a Mariano López, quien se encuentra en exteriores. Sí, señores, muchas gracias. Desde el Hospital de Clínicas, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, donde se dio una situación muy particular en las últimas horas, el nacimiento de siameses. Son varoncitos estos hermanos gemelos que tienen unido el cuerpo. Y está explicando justamente el doctor Miguel Rubotti las características particulares. De este caso, la unión, doctor, se da en la parte del tórax y abdomen, ¿verdad? El tórax, no tanto el abdomen, sí. El tórax aparentemente podrían estar fusionados, pero en principio no están unidos por el corazón al menos. Pero todavía es primario y prematuro poder afirmar con toda certeza eso. ¿El abdomen, sí? ¿Qué informaciones de los antecedentes? ¿Los antecedentes de Ciencias Médicas en general? En este caso puntual, digo, ¿hay documentación, controles prenatales? Sí, tiene algunos controles prenatales. La situación es puntualmente que ella se entera aquí en el servicio las 35 semanas recién, cuando ella acude a nosotros, de que no solamente son gemelos, sino que además están unidos, ¿verdad? Desde ese momento, o sea, hace muy poco tiempo. Entonces, de ahí también la importancia de realizar los controles prenatales de manera temprana y con una frecuencia ideal para poder llegar a un éxito mejor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estamos dejando de ventana antes de tomar esta decisión, doctor? ¿Qué hacer? Bueno, hasta no tener todos los estudios es difícil de dar días o horas de cuánto tiempo tiene que surgir. Y además acá hay una situación que no es solamente estrictamente médica, sino también necesitamos el consentimiento de los padres. Ellos tienen que estar bien informados en relación a los riesgos, los beneficios, lo que implica una separación de este tipo. Y también una situación ética al respecto. Entonces, no es solamente decidir la separación, sino es un trabajo multidisciplinario en el cual están, sin lugar a dudas, involucrados los padres en la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Qué tan frecuentes son estos tipos de nacimientos, doctor, o este tipo de eventos? Son poco, muy poco frecuentes, al punto de que se estima en la literatura médica un caso cada 50.000 a 100.000 nacimientos. Y traducido para nuestra población nacional, si estimamos en promedio unos 100.000 nacimientos al año, y estamos en 120 más o menos, por eso habló de promedio, tendríamos que tener un ciamés en el país por año. Acá en la institución hace varios años que no lo veíamos, y cada tanto, con ese promedio, como le digo, muy raro, pero a nivel país. ¿Doctor, habría una embarazada que no está en esa situación? Sí, tenemos otra gestante que está en una situación similar, pero todavía está en proceso de sus controles prenatales. ¿De cuántas semanas? Está en menos de 30 semanas. Decirte exactamente cuánto, no te quiero precisar, pero está en menos de 30 semanas todavía. Y al tener conocimiento, doctor, de casos así, y el hecho puntual primero del cual estamos hablando, era que recién a las 35 semanas se enteran, ¿qué es lo que se podría hacer? O, bueno, si uno se entera al inicio de la gestación, ¿de qué manera se procede? ¿Cómo se cuida un poco al niño? Sí, aunque podamos saber desde el inicio de la gestación, y eso no es antes del tercer mes. Recién a partir del tercer mes podríamos tener la certeza ecográfica de que no solamente son dos, sino que están unidos además. Con esa situación, conociendo nuestra legislación, no permite la interrupción voluntaria del embarazo, porque la Constitución protege la vida desde la concepción. Por lo tanto, no estamos hablando de una interrupción del embarazo, pero sí apuntamos a que este tipo de nacimiento se produzca en una institución como esta, donde se le puede brindar las garantías, tanto a la madre como a los recién nacidos desde el punto de vista de los recursos humanos y tecnológicos que disponemos como para que puedan hacer ese bebé. Y planificar el embarazo y planificar el nacimiento. Porque lo peor que nos puede pasar es encontrarnos con la sorpresa de que son cien meses y el manejo en el momento de la cesárea es muy distinto a cualquier otro tipo de gestaciones. Y respecto a esos controles prenatales, compañera doctor, perdón si deje de tener el dato nomás, ella es acá de la zona, del departamento central, qué pasó, no siguió normalmente, porque uno supone, ¿verdad?, que tenga una libretita donde hagan los controles. Sí, ella es de una ciudad del departamento central, aledaña a la capital, hizo algunos controles, no en la institución, acá llegó recién para ese tiempo de gestación, y ahí tuvimos que darle la noticia de que no solamente eran dos, sino que además estaban unidos. El doctor Miguel Rubotti es el jefe de ginecología acá de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Compañeros, quiero aprovechar para ponerles retorno con ustedes, Marcelo. Doctor, hay dos estudios, te quieren hacer unas consultas también. Ahí les escucha el doctor Rubotti, señores. ¿Qué tal? Aquí estamos con Raúl Bugarín, te saluda Marcelo Mongelos. Antes que nada, es un gusto estar en contacto contigo. Decías, muy pocos casos que se dan con estas características. Ahora, la esperanza de vida, doctor, para estas personas, ¿cuál es el promedio que ustedes manejan médicamente hablando? Buenos días, un gusto saludarles. Entonces, el promedio de vida que me preguntabas es muy complejo dar la respuesta. La literatura médica nos habla de que muchas de estas gestaciones son interrumpidas espontáneamente desde el primer trimestre hasta el último. Inclusive, muchos reportes que existen de este tipo de situaciones pueden fallecer los recién nacidos a horas del nacimiento o días o inclusive meses. Y depende fundamentalmente de la misma situación que decía al inicio, cuáles son los órganos que comparten. Si son órganos vitales y únicos, únicos me refiero a que no hay un par, como por ejemplo el corazón, el cerebro o el hígado, porque después tenemos dos riñones, tenemos dos pulmones, etcétera, si la complejidad y las probabilidades de pronósticos son muy reservadas. Si están unidos, digamos, solamente por un brazo, por ejemplo, bueno, todavía se pueden tomar otro tipo de decisiones. Y ahí es muy variable todo lo que puede suceder al respecto, ¿verdad? Por eso es que no podemos dar un pronóstico de días. Sí adelantar que es un pronóstico muy reservado, sí es un pronóstico muy reservado al respecto. Doctor, con relación a la madre, ¿ella cómo se encuentra? Perdón, no la entendí. Con relación a la madre, ¿cómo ella se encuentra? Sí, la madre está bien, está en 48 horas de pos cesárea y ella está evolucionando correctamente y bien del procedimiento al que fue sometida. Doctor, te estaba escuchando un poco más temprano y decías vos, un capricho de la naturaleza prácticamente, algo que escapa evidentemente de las manos de los médicos. ¿Cómo podemos entender esa frase, por favor? Sí, es una frase en la cual, para que podamos entender, la madre no se entera que está embarazada, pero ya son gemelos y ya están unidos desde el momento cero. Se produce esta situación caprichosa en la naturaleza porque es una condición genética en la que sabemos que los gemelos son producto de un solo óvulo, un solo espermatozoide, por eso son iguales, son idénticos, como gotas de agua, pero en este caso lo que sucede normalmente es que antes de que se produzca la implantación o el ingreso del óvulo fecundado al vientre materno, se produce la separación de ellos y finalmente van a compartir la placenta o eventualmente pueden compartir o no las bolsas. En este caso en particular, esa separación que decía que se debe realizar no se produjo y es una separación incompleta o parcial. De ahí es que se implanta de esa manera, ya estando unidos desde embrión muy pequeñito, inclusive antes que tenga retraso menstrual la madre. Por eso hablaba de un capricho de la naturaleza porque no hay una explicación científica al respecto como para poder saber por qué se produce. Sí sabemos cómo se produce y finalmente cómo llegan a estar unidos, pero no sabemos los motivos por los cuales llegan a esa situación particular. Es un desafío todavía, doctor, por último al menos de mi parte. A partir de ahora, ¿habrá una especie de contención psicológica para mamá, papá? Porque es todo un desafío también para ellos como pareja, como familia, absorber esta situación. Efectivamente, eso lo describí muy bien y es parte del proceso que estamos hoy con la madre justamente y los familiares, incluido al padre, llevando lo que podemos describir como un duelo porque recibir una noticia de esta naturaleza con una agitación tan avanzada y bajo un pronóstico reservado, tenemos que estar en la piel de los padres para poder entender lo que está pasando por su mente y eventualmente comprenderlos desde ese punto de vista y apoyarlos en lo que ellos necesitan. La contención de nuestra parte se está procediendo también a ello. Entiendo, doctor Rubotín, muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos novedades con respecto al caso. Muchas gracias y un abrazo a todo tu equipo médico también. No, gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, hasta luego. Gracias también a Mariano López y quería compartir con ustedes más que nada una imagen de referencia, Raúl, para que la gente tenga una idea porque teníamos hace un rato la imagen de la ecografía bastante fuerte. Esta es una imagen ilustrativa, reiteramos, la bajamos del soporte de internet para que ustedes tengan una idea de cómo se encuentran estos chiquitos. Y lo que decía el doctor me llama mucho la atención y me golpea porque decía que estábamos ya casi teniendo una especie de proceso de duelo paulatino con papá y mamá, decía Raúl. Sí, es realmente muy fuerte porque ellos tampoco pueden precisar si con la pregunta que le hiciste, si qué posibilidades hay de que puedan en este caso salir airosos de esta lucha que están llevando a cabo y tienen que estudiar bien qué parte del órgano está complicado, decía si es el pulmón, si es el riñón, tal vez se pueda dar, pero sin embargo si es el corazón, el cerebro o tal vez el hígado, ahí se complica un poco más. Realmente citó un desafío también para el cuerpo médico del hospital de clínicas donde estos dos chiquitos llegaron al mundo y lastimosamente la situación es bastante complicada. En instantes vamos a ampliar más detalles.